La obra teatral Muy lindo ¿Tu tipo o no? Mi tipo no, no tan joven No pues, demasiado joven Mi tipo de actor sí, tiene futuro el muchacho, tiene futuro Por cierto, Rosana Fernández Maldonado es una actriz que ha estado trabajando mucho tiempo en Colombia Con un éxito increíble, ha participado en decisiones, en varias producciones Incluso para Fox, la cadena Fox Y ahora, bueno, está en el Perú, así que hay que aprovechar y tenerla en nuestros escenarios e irla a ver al teatro A ver La actriz, bailarina y cantante, Rosana Fernández Maldonado, vuelve a las tablas Luego de una exitosa participación en el programa de la tía Gise Y es que para no perder el training, formará parte del elenco a pie descalzos ¡Vamos! Voy a cantar en estos tres personajes, soy la hermana Providencia La hermana Pobreza es también una queja hacia la sociedad Es como una onda mucho más fuerte, que tiene más peso Y mi personaje del ángel que también aparece varias veces Es un ángel juguetón que le da apoyo a Francisco Perdóname amiga, pero no puedo dejar que ese cuerito se me escape El hermano de Yanela Neira está como quiere Por eso es el protagonista de la obra Y el que no lo puede creer Fue la cosa más extraña, porque un amigo me llamó y me dijo Oye, vas a hacer un musical Y yo, no, compra el comercio Entonces Bruno estaba hablando de que yo iba a protagonizar este musical Entonces yo lo llamé y le dije Bruno, oye, no, sí, me olvidé de decirte Entonces, ah, sí, claro, claro, acepto, acepto Ay, si supieras todo lo que yo quisiera decirte al oído Siempre y cuando no esté mi cuñada No sé, pues no sé, no tengo idea Espero que sí, espero que sí Ojalá, espero Bueno, yo igual hablo con ella, pero no sé si está en hierro En fin, yo estaré en primera fila Mandándote besitos y admirando a Rosanita Espérenme